Novena a Nuestra Señora de la Salud de Oaxacá Día Primero Tu pureza, el timón de mi vida Transparencia, Virgina Que tus manos escondan las mías Bajo tu manto celestial Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos Enseñame a Dios Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos Enseñame a Dios Acto de Contrición En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración a la Santísima Virgen Virgen María, Madre de la Salud Tu Hijo Divino te encargó que fueras también Madre de todos los hombres Desde entonces, con admirable fidelidad Has estado presente en la vida de la Iglesia y de cada uno de sus hijos Como ejemplar de todas las virtudes personales y comunitarias Como medianera nuestra ante Dios Y como Madre de la vida divina que Cristo nos comunica Tú conoces nuestros sufrimientos y problemas Nuestras infidelidades y caídas A ejemplo tuyo y con tu ayuda Aceptamos el plan de nuestro Padre Celestial Que en Cristo y por el Espíritu Santo Quiere salvarnos a través de las pruebas y sufrimientos de la vida temporal Hasta darnos la plenitud de su vida sin término Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del día Día primero Día primero En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento Y la venerable tradición de la Iglesia Muestran en forma cada vez más clara El oficio de María La Madre del Salvador Y su participación en la economía de la salvación Y por así decirlo Lo muestra ante los ojos de todos los hombres Los libros del Antiguo Testamento Describen la historia de la salvación En la cual se prepara Paso a paso El advenimiento de Cristo al mundo Estos primeros documentos Iluminan la figura de la mujer Madre del Redentor Ella misma Bajo esa luz Es insinuada proféticamente En la promesa De la victoria sobre la serpiente Dada a nuestros primeros padres Caídos en el pecado Así también Ella es la Virgen Que concebirá y dará a luz Un hijo Cuyo nombre será Emanuel Dios con nosotros Ella misma Sobresale entre los humildes Y los pobres del Señor Que de él esperan con confianza En la salvación En fin Con ella Excelsa hija de Sion Tras larga espera de las promesas Se cumple la plenitud de los tiempos Y se inaugura la nueva economía Cuando el Hijo de Dios Asumió de ella la naturaleza humana Para liberar al hombre del pecado Mediante los misterios de su carne Gozos Madre de amor Porque levantas Trono augusto en Mojaca Míranos con fe a tus plantas Implorando tu piedad Madre de amor Madre de nuestros amores Madre de eterna piedad Míranos con fe a tus plantas Implorando tu piedad Implorando tu piedad Míranos con fe a tus plantas Míranos con fe a tus plantas Míranos con fe a tus plantas Implorando tu piedad Míranos con fe a tus plantas Míranos con fe a tus plantas Míranos con fe a tus plantas méritos y en tu divino Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, en tu maternal mediación y en tu inmenso amor hacia nosotros. Tus hijos pecadores, te pedimos, nos alcance de Dios, una fe robusta, una fuerte caridad para vencer las tentaciones y el pecado. Nos encomendamos a tu solicitud maternal en los sufrimientos, en las enfermedades, en la soledad, en las incomprensiones, en los apuros de nuestra pobreza. Que no nos falte, Madre querida, el alimento espiritual y el pan corporal y la alegría profunda de vivir cumpliendo la misión que el Señor nos encomendó al darnos la existencia. Que nos sintamos Iglesia responsable de la redención de los hombres, nuestros hermanos. Y por los dolores que sufriste al recibir en tus brazos a tu Hijo exánime, consíguenos la gracia de que nuestra muerte sea la resurrección y la plena vida que tu Madre ya posees por toda la eternidad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Novena a Nuestra Señora de la Salud de Bojacá